Bienvenidos a todos, iniciamos con los destacados ecuatorianos en el exterior. En Inglaterra, Moisés Caicedo fue titular y jugó a los 90 minutos en el empate 0-0 del Brighton ante Nottingham Forest. Por su parte, Pervis Estupiñán y Jeremy Sermiento estuvieron en la banca de suplentes todo el encuentro. Cabe destacar que el equipo de los ecuatorianos, tras este empate, se ubica en la séptima casilla de la Premier League. En Bélgica, con Angelo Precio de titular y en cancha los 90 minutos, Gengolio 6-1 al Westerlo por la Liga Belga. Destacar que es la sexta titularidad al hilo para el ecuatoriano. En Alemania, a través de rueda de prensa, a Piri Incapié se le fue consultado sobre su selección favorita a ganar el Mundial. Yo creo que de candidato, obviamente, Ecuador, obviamente, vamos a dar lo mejor de nosotros, vamos a demostrar de qué estamos hechos. Estamos muy ilusionados, la verdad. Yo veo a muchos compañeros ilusionados y eso también te ayuda a esforzarte más, porque todas las elecciones son difíciles. No creo que haya una selección que sea fácil. Por algo están ahí, por algo se ganaron ese derecho a estar en esa Copa del Mundo y yo creo que todas las elecciones van a dar lo mejor de sí y estar en cada quien, demostrar de qué estamos hechos y poder salir hacia adelante. Son tres partidos, son tres partidos donde es a muerte, no puedes perder ni un partido. Yo creo que eso es lo lindo del fútbol. Tres partidos y los nervios a mil, la cabeza a mil, tienes que estar en mil por ciento concentrado. No te sirve estar medio-medio, porque estás medio-medio, no sé, puedes perder, ¿entiendes? Puedes perder una fase, puedes perder el pase a los octavos, puedes perder muchas cosas y yo creo que los mundiales tienen que cometer muy pocos errores, no cometer casi nada y estar concentrado a mil. Un saludo muy especial y muy cordial para toda la ciudadanía esmeraldeña que Dios lo bendiga y lo guarde siempre. Por los hechos suscitados la noche de ayer, en la cual sufrimos un atentado donde se explotó nuestra camioneta y hubieron tres impactos de bala a la altura del dormitorio donde nosotros descansamos, quiero manifestarles primero que todo que gracias a Dios todos estamos bien. Esmeralda vive un momento especial y estoy totalmente convencido de que aquel estado de postergación de nuestro pueblo no puede seguir. Estamos firmes en nuestra candidatura, sabemos que esto tiene que ver con temas de violencia política, queriendo de que nosotros quizás dejemos y abandonemos la candidatura, pero estamos más firmes que nunca. Nadie va a poder postergar más el desarrollo de nuestro pueblo. Gracias por el apoyo y por las palabras de aprecio y consideración hacia mí y hacia mi familia. Dios lo bendiga. Fueron las palabras de Frickson Heraso confirmando que se encuentra bien tras el atentado que recibió la noche de este lunes 17, donde su camioneta negra fue incinerada y su domicilio baleado en el sur de Esmeraldas. Se conoce que este hecho ocurrió en la casa del exjugador, quien es candidato a alcalde de Esmeraldas. Terminamos con una nota curiosa. Naigolan, jugador de origen belga, fue sancionado por su equipo al Royal Angwer tras fumarse un cigarrillo en el banquillo antes de un partido.